Y bueno, este, las lagarturas rocas y estamos con Zacachos, Zacachos, hola, bueno, el día de hoy vamos a hacerlo, las jelly beans, son nuevos, ahorita Zacachos acaba de probar uno y le tocó de moco, creo, uno verde, si, moco, moco, no se ve que cosa, pero, miren, este verde, este verde, este verde, verdecito, es que hay de diferentes colores, y de sabores, si, pero, no me va, ándale, bueno, primero, ya que es la del canal, va a ser primero, saca la ruleta y gírala, a ver que le toca, y le tocó a medias, a medias, otra vez, 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 a medias, ah, bueno, agirate, está muy raro, a ver, morada, y, para hacer pesca, Pescado, puede ser pescado muerto o banana. ¿Y este? Sí. O banana, a ver. ¿Podemos oler? Sí, a ver, sí es buena. Después de Dani sigue, ¿sacacho? No. Después yo. No. Ay, qué bacosa. Ay, tú pruébalo. También nos va a tocar mal. Una distraída. ¿De qué era? ¿Banana o pescado muerto o banana? ¿Pues no sabe mal? Oh, banana. Es como dulce. Sí, cuando suelta es como azúcar. Buena, chin. Ok, sigue, chacacho. Chacacho, güey. Ya que es del otro canal, ¿verdad? ¿Por qué va a girar? Gírale. Es que de abajo hay como un hoyito. Que eso hace que gire. Fuerte. Ah, ya, ya está. Ahí está en la zona. Le tocó. Este como. Tutti brutti o calcetines sucios. Ay, chalic. Uuuh, agárralo. Pues si es que lo identifico. ¿Es este, no? No, no sé. Lo tengo comiéndote mi lolly beans. Es este o este. De estos, pues. Con los que ves que es el color. A ver, a verlo. A verlo. No hiciste. A verlo, muéstralo. Miren. Se ve como blanquito. Miren, blanquito con puntitos verdes. Sí, es. A ver, a ver. De colores. Que lo pruebe, ve. Voltea, voltea, voltea. Voltea. Queremos ver tu cara. Cuando. Ya me quedé bien, ya me quedé bien. Ya me quedé bien. ¡Ajá! Es la cabeza que se tiene. Es que se me quedó. Es que se me encontró. Si el chiste se convierte. Si el chiste se convierte. Pero lo podemos soltar a la ventana. Ay, mover. Ay, bueno. Mugre qué. Mugre sonido este. Espérame, 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 espérame. Voy a poner pausa. Ok, le va a Chema. Le tomo una foto. Ya no sé. Ni en blanco y negro. A ver, ¿qué le tocó? No, no es cierto. A medias. Chava. Chava, medias. Pero una volteando. Uff. ¿Cuál es? Puede ser, este, o palomitas. Ajá. O huevo podrido. Ay, no. Que te toque palomitas. Te toque palomitas, chicos. Ya, ya, ok. ¿Qué es ese, no? Este, sí. Vamos a ver la... ¡Voltea la cámara! Vamos a ver la expresión. Me da mal la expresión. Está viendo, está viendo. Ya. ¿Es de palomitas? Sí. ¡Palomitas! ¡Es el único mano! Sí, 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 sí. Me sabe de vainilla. Te va a hacer palomitas. Sigue tú, sigue tú. Me toca. Ah, daño niño. Ah, no. Es que sí me llaman. A ver. El negro. Oh, creo que es el casi lo mismo. ¿Es el mismo? No sé. Este. ¿Te tocó? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, la verdad. Es de estos amarillos, ¿no? Sí. ¿De qué era? De palomitas y... Y huevo podredo. Ay, no. Es que me da cosa. No me gusta. No quiero que me vuelva a tocar este. No, es que no. Sabe como a vainilla. Sí. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡YES! Sigue esa racha. Creo que le va a tocar malas. Bueno, a ver, también. Ay. Tú nunca puedes. Ay, sabe. Creo que lo sumiste demasiado. Me va a tocarlo así. Ahora, este. ¿De qué? De yo. ¿Y de jugo de pera? O moco. Ay, es lo que es. Verde, verde, verde. ¿Puedes olerlo, Minzo? O cambiarlo. Ya no me gustó este. No, no. Es muy raro. Vainilla con mucho azúcar. Le ponen mucho azúcar. ¡Ya, cómetelo! Puedes partirlo a la mitad y luego lo... Sí. Es lo que hizo Dani. ¿Es de la cara de Zacacho? Vamos, que no lo hizo. Entiéndelo. Le tocó de... Moco o... Sabe claro. O era pasto, creo. Creo que era pasto. ¿Pasta o moco? No me acuerdo. No, yo tampoco. ¡Ja, ja, ja! La tocó de hongalos todos. No, sabía raro. Ay, bueno. Creo que era de moco. Sigo yo. O sea, que te gusta. Sí. No, el pavo. ¿Ves? Si se ve borroso, perdón. Es que esta cámara está muy rara ya. Yo tampoco puedo. ¿Le tocó el borado? El de banana o pescado muerto. Ay, me tocaron todo bien. El Chema también. No hay, ¿ojo? Yo soy lindicomano. ¿Ya sé? ¿Evo? Yo le grabamos. No entiendo, pero bueno. Ya. ¿Ve qué es? Sí, lo tocó bueno. Ay, me sabe como... Ay, no sé, es bien raro. Ya sé. Bueno, ahora le toca... ¿Te gusta? Y este es algo asqueroso. Es como... Qué raro eres. Ay, pero... Ay, ya sé, hizo raro. Ya lo sé, ya lo sé. A ver, me tocó este de... ¿Qué es? ¿Chocolate? ¿Cuál? ¿Es pudín de chocolate o...? O comida de perro. Ay, creo que me toque ese. Yo como comida de perro. No me crean, ¿eh? Yo he probado. No creas que se te peguen. ¿No creas que se te lo quiten? No. Y lo quité porque estaba... Con ese sonidito raro. Ya. Cometelo. Cometelo. ¿Cuál es pudín de chocolate? Está bien feo, no. No te digo eso. ¿Punto de qué? Es que... No. Estoy como que en comida de... Hola. ¿Qué asco? Ya acabo. ¡Qué asco! Yo no me voló resbalar. Es que está cacha. Ahora sé que sabe la comida de perro. Bueno, sí no sabe. Bien lúdico. Ayer lo probamos a... A ver. ¡Oh! ¡El azul! ¿Viste? ¡Oh! El este no es muy así... Cacha. Puede ser... ¿Pasta? ¿Pasta? ¿Pasta de dientes? ¡Cállate! ¡Estoy grabando, Valenia! ¡Censurado! ¡No! ¡Bórralo! ¡No! ¿Está bien? ¡Mora azul! ¡No, es una de serie! ¡Uy! ¡Ya le tocó una buena! ¡Aguien! ¡Ya me tocó esa! ¡Uy! Puede ser o coco o leche... No, pero blanca. La blanca. ¡Sí! Sabré la expresión de Chema. ¡Sí! ¡Motoallita de bebé, creo! ¿A qué te sabe? ¡Era leche podrida! ¡El gato maligno de Chema! ¡Ya se va! al principio se ve como a coco también pero ya te llega el sabor que la canción puede ser no sé qué es lo que vómito es vómito y otra cosa que no sé qué es durazno el vomito solo sale mal No te preocupes. No te preocupes. Uy, esto huele feo. Ya, que huele feo no. A ver, ya vean. No sé, me toco huele no. Uy, es que el vómito te llega así al instante. Me tocó bueno. Uy, qué suerte. Sigues, Sagacho. Sagacho, sigues. Oh, mira. De ahí. Gírale, gírale a la ruleta. Ok, se puede acabar la memoria. O sea, voy a hacerse algunas partes y así. ¿Qué es? Puede ser comida de perro o pudín de chocolate. El mismo que me tocó. No sabe tan bueno, eh, que digamos. La comida de perro está bien. Dijo de. Ya, cometerla. Ya me ha tocado, Dani. ¿Sabes? Es. Es. Es mala. Ya se ve en su cara. Como que es medio mala. Sí, ya sé. Sigo. Sigo. Ok. 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 Otra vez. Es lima o moco. O moco. O moco. Ay, Sagacho ya se fue a vomitar allá porque no le gustó. 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 Que adiós. Ay, creo que me entró con malas. ¿En serio? Ay, no. Creo que me voy a ir a vomitar un rato con esa piel porque... Bueno, un corte. Adiós. Ya, pues, hacemos la segunda parte. Yo creo que hasta aquí se queda porque ya es mucho tiempo. Y, pues, vamos a hacer la segunda parte. Ok, adiós.